Muchas gracias por el recibimiento, gracias a todo el equipo de IDEA por convocarme una vez más al coloquio. Hace muchos años que vengo, vine antes de ser gobernadora, antes de ser vicejefa, incluso antes de ocupar un cargo público y la verdad valoro el espacio de encuentro. También quiero agradecer a Guillermo Montenegro, nuestro candidato a intendente en la ciudad, que también nos acompaña. Lo conozco hace muchos años y la verdad me entusiasma mucho la idea de que pueda gobernar Mar del Plata. Y decía que valoro el espacio de encuentro porque siempre, como decía Gastón, en el encuentro tenemos la oportunidad de aprender y de ser mejores. La verdad es que me gusta mucho el eslogan que eligieron este año. Siempre en general me gustan los eslogan o convocatorias de IDEA, pero este año en particular, a los hechos. Durante muchos años en la provincia de Buenos Aires, escuchamos muchos discursos, relatos, justificaciones, promesas, pero hechos pocos. Y yo creo que en la política como en la vida, uno es más lo que hace que lo que dice. Por eso voy a aprovechar este espacio que me da IDEA en la apertura del coloquio y este título que convocó para repasar los hechos de los últimos cuatro años en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de ustedes acá, empresarios, están acostumbrados a enfrentar momentos difíciles. Seguramente habrán tenido a lo largo de todos estos años días buenos, días malos. Y están eventualmente esos días que son críticos, donde la dificultad que uno enfrenta es muy profunda y muy urgente. Bueno, en el 2015, cuando empezamos a gobernar la provincia, todos eran días críticos. Por donde uno mirara, había urgencias. Las guardias de los hospitales sin insumos, los policías que estaban en la calle sin chaleco hasta volver a sus casas. No sabíamos cuántas escuelas había ni cuál era el orden de urgencia de las obras de infraestructura que había que hacer. Las obras de inundaciones estaban o paradas o ni siquiera se habían empezado. Y las lluvias ya eran un problema. Y frente a esa situación decidimos dos prioridades para gobernar. Que yo las resumí en dos verbos que repetí insistentemente durante todos estos años, pero que quería que reflejaran nuestro gobierno. Esos dos verbos eran estar y hacer. Parecen simples, pero son bastante más profundos que lo que parecen. Estar para mí se tradujo en recorrer los 135 municipios de esta provincia por lo menos tres veces. En ciudades como esta vine muchas, muchas veces más. Pero como mínimo que cada pueblo, por más chiquito que fuera, sintiera que la gobernadora había estado, que había ido a su escuela, a su hospital, a su fábrica, a su puerto, a su centro comercial o a la casa de un vecino. Que había estado, porque era la mejor manera de gobernar, escuchando, poniendo el cuerpo, sin condiciones. Pero también ese estar no alcanza si no viene acompañado de la acción, del hacer. Si no es meramente simbólico. Y el hacer no podía ser solamente resolver lo urgente, que ya era bastante desafiante. Si no, no perder la mirada del largo plazo. Que el incendio no nos tapara el bosque y poder hacer, o por lo menos empezar a sembrar, algo de lo estructural. Y esa fue nuestra tarea. Porque empezamos, por lo urgente, hoy tenemos SAME en toda la provincia. Ese SAME que parecía solo de la ciudad de Buenos Aires, con ambulancias equipadas, con profesionales como corresponden, hoy alcanzan a 13 millones de bonaerenses. Y también no alcanzaba con la ambulancia, tenía que venir la guardia. Y hoy puedo decir con orgullo que todas las guardias de todos los hospitales públicos de la provincia fueron hechas a nuevo. Pero no solo el edificio, la guardia, el equipamiento, la tecnología, los médicos, la seguridad del hospital. Todo forma parte de esa respuesta a lo urgente. Pero eso era lo urgente en salud, lo que no puede esperar. Pero también empezamos lo importante, tal vez más invisible, que es un plan de prevención de salud, renovando las alitas de los barrios. Es muy lindo cortar la cinta de un hospital nuevo. Y generalmente trae mucho reconocimiento. Pero es mucho más importante e invisible poner en valor los centros de atención primaria. Fortalecerlos. Eso se tradujo en un plan para todo el conurbano, donde hoy se están poniendo en valor y llenando de profesionales y de tecnología 247 salitas de atención barriales. Porque el 80% de las consultas que recibe el sistema público de salud están en esas salitas. No en la alta complejidad de los hospitales. Aunque no se vea y aunque no lleven cinta. Porque hicimos lo urgente, empezamos con la infraestructura de las escuelas. 8.500 intervenciones en los 12.000 edificios escolares. 100 edificios escolares nuevos, 200 aulas nuevas. Y aún no terminamos. Todavía nos queda mucho pendiente. Pero eso no alcanza. No podemos hacer solo eso. Y nos desafiamos a más. Y hoy puedo decir también con orgullo que todas las escuelas públicas primarias de la provincia y los jardines de infantes tienen robótica y programación. Y el 60% de las escuelas está conectada a internet. Esas son las de verdad herramientas para el conocimiento que esos chicos van a necesitar dentro de 10 o 15 años. Porque hicimos lo urgente, empezamos las obras contra las inundaciones. 300 obras hidráulicas, empezadas y terminadas. Y más de 150 en ejecución que todavía muestran que cuando llueve tenemos que seguir preocupados. Pero hay lugares, y puedo decirlo también, que ya duermen más tranquilos. General Villegas, San Nicolás, Salto, Arrecifes, La Plata, Morón, San Miguel, José Cepaz, Azul, Rivadavia, Tejedor, Junín, Huaminí, Vicente López, San Isidro, Luján, Areco, con una lluvia como la del fin de semana, de esa magnitud, duermen tranquilos. Y no tienen que subir los muebles arriba de una mesa o al primer piso de una casa, ni subirse a ninguna terraza, o perder cosas que no se recuperan más. Hace poco estuve en La Emilia, en San Nicolás. ¿Lo recuerdan? Hace menos de dos años estaba bajo el agua. Un pueblo entero. Resolvimos el problema de la inundación y a un grupo de familias los trasladamos a un barrio que estaba cerca de ahí, pero que no se inundaba. Fui a ver ese barrio, el barrio Francisco, y me encontré con algunas mujeres que se habían mudado después de 30 años de inundarse. Y una de ellas me mostró su mueble de su casa y me dijo, estos son los muebles nuevos que me compré cuando nos mudamos. Como estaba tan acostumbrada a inundarme, nunca podía comprar muebles de buena calidad, porque siempre sabía que los iba a perder. compraba los más baratos, porque ya sabía que la inundación siguiente no las iba a tener. Bueno, esos cambios empezaron y ya empiezan a dar resultado, más allá de que cada vez que llueve nos seguimos preocupando. Y no alcanzó con eso, porque eso era lo urgente. Empezamos la obra hidráulica más importante, no de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina y probablemente una de las más importantes de América Latina hoy, la Cuenca del Salado. 57 municipios de la provincia que no se van a inundar más. Pero no solamente van a dejar de perder en sus campos su cosecha, su ganado, su producción, y esperando que una y otra vez la provincia decrete la emergencia. Cuando esta obra termine, y va a terminar en el 2022, y tiene financiamiento internacional garantizado, y la estamos haciendo en conjunto con el Gobierno Nacional, vamos a haber recuperado un millón de hectáreas productivas. Esta obra se proyectó en el 99 y debió haberse terminado en el 2011. Sabíamos que no la íbamos a terminar en un mandato, pero también sabíamos que era clave para el desarrollo de la provincia empezarla. También, como hicimos lo urgente, empezamos a trabajar mucho en seguridad desde el primer día, lo básico. Chaleco para todos los policías que están en el calle, que no fuera más chaleco caliente. Que un policiano tuviera que volver a la comisaría a terminar su turno, darle el chaleco al policía que llegaba. Que el mensaje fuera, nos importa que estés seguro hasta que llegues a tu casa, no solo hasta que llegues a cumplir tu turno en la comisaría. Comunicación encriptada, para que los delincuentes no escuchen cuando hablan entre ellos. Cosas tan básicas como meternos en barrios donde la policía nunca había entrado. 140 bunkers de venta de droga derribados. Y mientras pasaba la topadora, las madres de esos barrios aplaudían, porque sabían que eran menos noches buscándose a sus hijos en los pasillos. 7.000 narcos presos. Cifras históricas de drogas descomisadas. Y eso era lo urgente. Lo estructural fue lo que no se vio. Pasar de formación policial de seis meses a un año. Reentrenamiento obligatorio dos veces por año para toda la policía. Tecnología que haga que todas las denuncias vayan a un mismo sistema informático y de ahí directo a la fiscalía. Con un app que cualquier celular, cualquier bonaerense puede bajar y denunciar sin ir a la comisaría. ¿Saben qué es eso? Terminar con la zona liberada. Porque cuando la denuncia no depende de la decisión de un comisario que decide cajonear o no un papel. Entonces va a la justicia y es investigada. Lo estructural fue poner una auditoría civil sobre la policía. Y que 13.000 policías hoy vinculados a delitos no formen más parte de la fuerza. Y casi mil estén presos. Estos son hechos. No son banderas. No son discursos. A un gobernador se lo juzga o se lo debería juzgar por lo que hace en materia de educación, seguridad, obras, salud. Por eso uno es gobernador. Y nosotros respondimos con hechos. Y estos hechos trajeron resultados. Estar y hacer trajo resultados concretos. Bajamos en cuatro años un 36% la tasa de homicidios en relación a 2015. Bajaron los secuestros extorsivos. En el año 2016 teníamos 180 secuestros. En abril de este año logramos secuestro cero después de cinco años por primera vez en la provincia. Bajamos los robos de autos 16%. La mortalidad infantil bajó los tres años aún con crecimiento de la pobreza. Y el año pasado tuvimos la mortalidad infantil más baja que se registrara en la historia de la provincia. Mejoramos los resultados de educación en lengua. Y una revolución que yo llamo la revolución silenciosa contra la pobreza. Un millón de adultos en la provincia de Buenos Aires volvió a estudiar. Decidió terminar su primario pendiente su secundario pendiente. La mayoría mujeres de hogares pobres. No solamente más años de educación es mejor trabajo. ¿Hay algún mensaje más poderoso para un hijo que ver a la madre estudiando? Para estimularlo a que estudie a que crezca a que se supere todos estos datos son oficiales son objetivos son públicos y a eso se suman 2.400 obras empezadas y terminadas en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires muchas de las cuales esperaron 20, 30 y hasta 40 años. Esos son los resultados. pero estar y hacer no es estar y hacer de cualquier manera. Siempre sentimos desde la provincia que el voto del 2015 era aún más exigente. Demandaba un sistema político bonaerense distinto. Y por eso ese estar y hacer estuvo acompañado de valores. En la provincia de Buenos Aires después de estos cuatro años ningún cargo puede ser electo indefinidamente. Y nadie puede cobrar una jubilación de privilegio. Todos desde la gobernadora los miembros del gabinete funcionarios cualquier persona por rango más bajo que sea que maneje recursos públicos la policía hasta el nivel jefe de calle el sistema penitenciario el poder judicial diputados y senadores tienen la obligación legal de presentar su declaración jurada de bienes una vez por año públicamente. También durante estos años dialogamos y trabajamos con todos nunca tuvimos mayoría legislativa todas las leyes relevantes salieron por consenso y todos los municipios recibieron no sólo los fondos coparticipables que les correspondían en tiempo y forma sino también adicionales para hacer obras para fortalecer el sistema de seguridad los 135 ningún bonaerense volvió a ser rehén de su voto todos saben y supieron que podían votar en libertad y que podían tener un intendente de un partido y una gobernadora de otro y eso no significaba un castigo reformamos el poder judicial empezamos un proceso profundo hoy ningún juez ningún fiscal ningún defensor puede ser elegido si no es con un orden de mérito sí porque antes no había orden de mérito en un examen que tienen que hacer oral y filmado los jurados de enjuiciamiento ya no duran años se hacen en poco tiempo porque no podemos esperar a que la justicia nos diga y esperemos años a que nos digan si un fiscal un juez un defensor es culpable o inocente de un delito para dejar su cargo eso refleja valores eso refleja una forma de gobernar y que queremos para el futuro que nos entusiasma la verdad es que para mí el futuro tiene que ver con esta provincia en su producción y en su crecimiento y eso es imposible sin un estado que articule con el que crea genera trabajo e invierte con cada uno de ustedes nuestra propuesta son seis polos productivos para la provincia de Buenos Aires y tuvimos tres sectores con muy buena experiencia trabajando juntos estos años incluyendo el gobierno nacional uno es las carnes ahí bajamos impuestos generamos línea de crédito abrimos nuevos mercados Estados Unidos Japón China cubrimos después de diez años la cuota Hilton recuperamos el stock de ganado bovino y más de la mitad de lo que se exporta sale de la provincia de Buenos Aires otro ejemplo es la energía eólica generamos un marco impositivo favorable con buenos incentivos cuando llegamos a la provincia había cinco parques eólicos hoy hay o va a terminar de haber en los próximos meses 19 en funcionamiento que vino de la mano de la inversión lo mismo la industria del conocimiento que hoy genera más de 70 mil empleos en la provincia la mitad de las empresas vinculadas a la industria del conocimiento exportan y les dimos un marco impositivo favorable y funcionó y lo queremos sostener no decimos hoy que vamos a bajar impuestos bajamos ingresos brutos en el 2018 y en el 2019 y los vamos a seguir bajando los próximos cuatro años porque tenemos un consenso fiscal de que firmamos y de los que nos hacemos responsables porque creemos que ese es el camino y que lo que hay que imponer es el patrimonio no la producción creemos que es por ahí de la misma manera que queremos hacer un banco provincia más sólido y que cada vez le preste más al sector productivo hoy siete de cada diez pesos que el banco presta van al sector productivo queremos que sean nueve de cada diez y queremos promover el empleo joven es ahí donde tenemos más dificultades para concentrar empleo en los jóvenes particularmente en las mujeres así que tenemos listo un plan de empleo joven para cien mil jóvenes de la provincia todo esto nos entusiasma haber puesto la provincia de pie aún con todo lo que quede pendiente ahora es tiempo de avanzar yo quiero que la provincia tenga el mayor avance que nunca tuvo en su historia en los próximos cuatro años pero para eso los necesito a ustedes en muchos coloquios y en particularmente en el último se habló de cambio cultural nosotros tenemos muchos desafíos en estos años logramos algunos cambios pero hay algunos problemas en los que parecemos estancados desde hace décadas y ese es el mayor desafío que tenemos venimos de no escucharnos venimos de grietas ese tiempo tiene que terminar el futuro es sin grietas y eso también es parte del cambio los resultados del 11 de agosto nos pusieron frente a la autocrítica en la que creemos yo soy parte de un espacio que cree en decir la verdad y que cree en la autocrítica y la hicimos y asumimos el desafío de escuchar más y mejor y de corregir lo que haya que corregir y de demostrarnos y demostrarles que podemos ser mejores que vamos a ser mejores pero esos resultados no implican un cambio de valores yo no cambio de valores de acuerdo a quien me escucha yo creo en decir la verdad creo en el trabajo en equipo creo en el esfuerzo creo en la superación personal creo en el respeto por el que piensa distinto pero no me da lo mismo un camino que otro creo en una justicia independiente donde no haya impunidad y el que las hace las paga creo también en una educación pública donde los docentes no estén solos pero donde el eje de nuestro debate sea que aprenden y cuánto aprenden creo también en una provincia donde la cloaca y el cemento no sean noticia y la noticia sea todos los mercados que abrimos cómo crecimos vendiendo nuestros productos porque eso van a ser miles de puestos de trabajo que es el único camino genuino para salir de la pobreza sin punteros y sin narcos yo creo en ese camino y durante estos cuatro años defendimos ese camino trabajamos por ese camino con errores y aciertos pero sin especular sin mentir y creo definitivamente que podemos ser mejores ahora ese camino no se va a detener porque mi compromiso con la provincia con el estar y con el hacer no lo define un cargo ni una elección por eso estoy acá y por eso voy a seguir estando acá muchas gracias aplausos aplausos